buenos días para todos vamos a hacer a solucionar el problema que les comenté pues porque parece que el embed no está funcionando que hacemos entonces para la presentación se responde entonces colocan ustedes la presentación colocan mi presentación acá en este sector mi vídeo como quiera pero aquí como van a hacer van a ir al lado al vídeo que colocaron en youtube y desde compartir copian la url el link no el embed porque en la plataforma no sé por qué no está funcionando copian ustedes el link pero el link deben resaltarlo y deben activarlo haciendo clic aquí insertando el enlace colocan entonces mi vídeo como quiera y que se abran esa ventana le dicen insertar y lo envían al foro una vez enviado pues deben revisar si está funcionando aquí quedó el vídeo bien espero que les sirva nos vemos el jueves muchas gracias